Vuelta mi mamita, vuelta mi mamita No puedo explicar en esta canción Y con el amor, ya no Está ope y y un rey de esa hija Que se pague, que se pague Right now, right now ¡Woo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Tranas copas y pepino! ¡Para volver mi dilema! ¡Esta distancia a la escuela! ¡No, no! ¡Vale la pena! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡No puedo explicar esta! Lo único de vos ¡Vale la pena! Solo pido de gracias Antes que se apague Que se apague Nuestra abuela ¡Dámela, dame! Dame tu fuerza Para yo seguir Contigo Dámela, dame Dámela, dame Dámela, dame Déjame tu presencia Oh, ya No puedes que escondido Dámela, dame Dámela, dame Dame tu beso Que hoy te hará en el mío ¡Lámea, lámea, lámunea! ¡Make newescencia! La lluvia, ¡ naprawdę límbido! Como separado el dolor Con un salón de esta teraprotección Llamo y job Vamos arriba con nosotros, Fernando. Dámela, dame, dame tus fuerzas para amor. Dámela, dame, dame tu presencia. Oh, ya me ha hecho un día. Dámela, dame tu mente, dame tu luz, dame el motivo, dame tu frío, dame tu vida, dame tu toque. Oh, ya me ha hecho un día de amor en el sol, y si tú vuelves, yo te haré mucho color. Oh, ya me ha hecho un día de amor en el sol, y si tú vuelves, yo te haré mucho color. Oh, ya me ha hecho un día de amor. Oh, ya me ha hecho un día de amor. Oh, ya me ha hecho un día de amor. Oh, ya me ha hecho un día de amor, y si tú vuelves, yo te haré mucho color. Oh, ya me ha hecho un día de amor. ¡Gracias!